Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Rumor de la palma que mira pa'l sol La que se para en la playa con el pescador La que se para en la playa con el pescador Es la bisnieta de aquella Que con las mismas estrellas Veo las carabelas que trajo Colón Es la bisnieta de aquella Que con las mismas estrellas Veo las carabelas que trajo Colón Que azulito y bonito es el mar 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 Yo tengo dentro del alma Nostalgia de gaita y rumor de un tambor Y un contonear de mulata cabín cuenzo Y un contonear de mulata cabín cuenzo Tengo un montón de leyendas Y un bisabuelo que sueña con ave y con perlas Y un viejo galeón Tengo un montón de leyendas Y un bisabuelo que sueña con ave y con perlas Y un viejo galeón Y azulito y bonito es el mar 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 Jorge Ramírez y su guitarra eléctrica ¡Fuera! Y azulito y bonito es el mar Y azulito y bonito es el mar Y azulito y bonito es el mar Y azulito y bonito es el mar